Y aquí está el imbatible Cuarteto Continental Cinco capas tienen la vida Cinco zarcillitos de oro Cinco capas tienen la vida Cinco zarcillitos de oro Si la vaca fuera ahorrada Cachos no tuviera el toro Ya no busques mujer bonita Si no quieres morir de celos Cinco capas tienen la vida Cinco zarcillitos de oro Cinco capas tienen la vida Cinco zarcillitos de oro Ya no busques mujer casada Si no quieres morir de joven Porque si el marido te pilla Puede hundirte las costillas No es una listura, no es una vergüenza Tomando cerveza con tanta pobreza No es una lisura, no es una vergüenza Tomando cerveza con tanta pobreza Si no tienes plata ni siquiera un pobre Tu casa es de lata, pobre diablo, pobre ¡Anda, eh! ¡Anda, eh! ¡Rico! Ábreme la puerta no soy delincuente Soy el que te busca cariñosamente Llorando en el río mirando la luna Llorando en el río mirando la luna No es una lisura, no es una vergüenza Tomando cerveza con tanta pobreza No es una lisura, no es una vergüenza Tomando cerveza con tanta pobreza Si no tienes plata ni siquiera un pobre Tu casa es de lata, pobre diablo, pobre Si no tienes plata ni siquiera un pobre Tu casa es de lata, pobre diablo, pobre Ábreme la puerta no soy delincuente Soy el que te busca cariñosamente Ábreme la puerta no soy delincuente Soy el que te busca cariñosamente Llorando en el río mirando la luna Ahora te recuerdo tu luna, tu luna Llorando en el río mirando la luna Llorando en el río mirando la luna Llorando en el río mirando la luna Unfซero Unfซero Unf również Unfags Unfilsero Unflsero Unfilsero